Ani, 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 solo te quiero, en el momento que estás conmigo. Ani, 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 yo no te amo, y sin embargo, te necesito. No estoy enamorado de ti, porque no es amor lo que siento por vos, pero quisiera que estos momentos no terminaran jamás. Ani, 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 yo no te amo, y sin embargo, te necesito. Tanto, 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 que ya no puedo, que ya no puedo vivir sin ti. Ani, 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 solo te quiero, en el momento que estás conmigo. Ani, 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 yo no te amo, y sin embargo, te necesito. Tanto, 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 que ya no puedo, que ya no puedo vivir sin ti. 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 Gracias.